Principalmente el aumento de nuevos casos de COVID-19 se está dando en la región metropolitana, alcanzando una tasa de positividad de casi un 10%. Por esto, el Ministerio de Salud anunció que las 52 comunas de la capital, más otras 43 a nivel nacional, ingresarán la madrugada de este jueves a la fase de medio impacto sanitario. Y pese a que desde hace un tiempo a la fecha, la zona ha presentado números que parecen ir más a la baja que en aumento, el Ceremi de Salud de los Lagos explicó que esto se debe a una serie de factores. Uno de ellos es el aumento de las consultas de urgencias respiratorias en menores. No ha habido un quiebre importante en la curva de casos, pero recordar, como lo mencionamos también en algunas sesiones previas, que hoy día forman parte de la ecuación para definir si una provincia cambia o no de fase, algunas otras consideraciones, como por ejemplo las consultas de urgencia, que es justamente el criterio que ahora está marcando este cambio. En la provincia de Yanquivo, especialmente en Puerto Montt, se está produciendo una cantidad importante de consultas por causa respiratoria, especialmente en los niños, que es justamente el espacio donde nos falta todavía avanzar mucho más en vacunación. Otro punto clave para la determinación de las autoridades a nivel central es la baja en la tasa de vacunación con la segunda inoculación de refuerzo, o conocida como la cuarta dosis. Esto ad portas de lo que será el bloqueo de pases de movilidad a contar del 1 de junio. Todavía a nivel regional estamos en un porcentaje menor a nivel país, y también a nivel regional tenemos, por ejemplo, en la población de 18 años y más, solamente un 24% de las personas han recibido su cuarta dosis, a nivel nacional estamos en el 30%. En los adolescentes, es decir, población de 12 años y hasta 17, estamos en el 22%, a nivel nacional estamos en 27%. Y en la población infantil de 3 años y hasta los 11, vamos en un 19% y a nivel nacional estamos casi en 24%. Entonces, aquí es donde tenemos el espacio de mejora como región para poder avanzar en nuestros grados de vacunación, especialmente en la población infantil, que además, en forma paralela, está teniendo una gran cantidad de consultas respiratorias. Serán las comunas de la provincia de Yanquibu las que entrarán a esta fase intermedia del plan sanitario, lo que incluye restricciones en aforos, por lo que la autoridad regional recomienda continuar con el uso de las mascarillas. Desde un metro y medio a un metro en los espacios cerrados, y eso define además ciertos aforos, y en el caso de los eventos masivos, que en nuestra región son bastante limitados, pero que ninguno de ellos pudiera superar las 10.000 personas. Las otras medidas siguen siendo las mismas, la exigencia del paso de movilidad, y también el uso obligatorio de mascarilla, a excepción de espacios abiertos muy definidos, que son aquellos donde uno puede tener una cierta distancia con las personas, y que se reduce más bien a espacios de la naturaleza, más que los espacios urbanos, donde en general las personas están bastante cerca. Por tanto, la recomendación en general sigue siendo siempre usar mascarilla, pasos abiertos y también cerrados. Son estos tres puntos los que han jugado un rol clave en la determinación de las autoridades, la que comenzará a regir a contar de las 5 de la madrugada de este jueves para Puerto Montt y otras ocho comunas de la zona. Son estos tres puntos los que han jugado un rol clave en la zona.